Hay que sociabilizarlo desde temprana edad, desde cachorro. Si no está sociabilizado y es criado de manera violenta, obvio que va a tener un comportamiento agresivo, sea el animal que fuere, sea un caniche o sea un pitbull. Obviamente la mordida del pitbull es mucho más fuerte y no se va a comparar con el daño que puede hacer un caniche, pero tiene mucho que ver en el comportamiento, en la educación y en la crianza que llevan. Y eso se tiene que hacer desde temprana edad. Entonces, si uno no está capacitado para tener un animal de raza fuerte y no lo puede criar y no lo puede educar, no debería tenerlo. Por eso mismo hay que hacer un registro y hay que legislar al respecto. Porque, a ver, cuando uno habla de, bueno, vamos a hacer una eutanasia, que encima está mal utilizado el término, porque la eutanasia la recomiendo en veterinario y es un acto de piedad humanitario cuando el animal está sufriendo o está enfermo. O sea, matar un animal sano no es una eutanasia. En este caso está yendo ya directamente al resultado. Pero no están, digamos, tomando medidas para prevenir estos sucesos. Entonces, la muerte de este niño, usted aquí lo acaba de decir, ¿no? Pero aquí lo acredita. ¿A la familia, al falta de cuidado o a la propia raza del animal? Es que no es por la propia raza, porque como te digo, hay cientos de miles de pitbull y no todos son asesinos, no todos andan matando por ahí. Entonces, si un padre ve que hay un animal de raza fuerte en la casa, tiene que supervisar a los hijos cuando están con ese animal. Y si una persona no pudo criar a un pitbull para que sea asociable con otros seres o con niños, ahí hay una responsabilidad también importante. Y más cuando se lo cría para pelea. ¿Usted es un proyecto de ley que se haya presionado en la legislatura justamente para tener un control de animales de raza fuerte? Nosotros el que presentamos, digamos, tiene en cuenta el tema de los registros de los animales de raza fuerte y también, digamos, el control de la conducta. O la gente tiene un pitbull y lo saca a la calle para que haga las necesidades. Un perro que está en situación de calle no es agresivo. Un perro que está en una casa y que lo sueltan es agresivo. Cuando salga, va a atacar a otros animales o a otras personas. Yo siempre doy porque dicen en situación de calle los perros atacan. Yo doy el ejemplo de la China. Díganme cuándo la China atacó a alguien. Es una perra que está acostumbrada a la gente, está acostumbrada a la calle. Entonces no va a atacar. Los perros que atacan son los que tienen todo el tiempo en cautiverio en una casa y cuando los sueltan atacan a otros animales o a personas. Entonces hay que empezar a legislar y a tener políticas públicas efectivas porque tampoco sirve una ley o una ordenanza si no se aplica en la práctica porque es letra muerta. Entonces hay que empezar a tener políticas públicas efectivas con respecto al cuidado responsable de los animales. Doctora, en este caso de animales fuertes como el pídulo, otros animales que hizo usted mención, cuando los titulares o los dueños de estos animales las sacan a pasear, ¿es necesario que vayan con el bozal y con una correa? Sí. Nosotros también hicimos en el proyecto de ordenanza que estamos trabajando ahora con Tilcara y también el que presentamos en Maimará. Tienen que ir con el bozal, tienen que ir con una correa fuerte o generalmente se utiliza doble, que es la pechera y la correa que va desde el collar, ¿sí? Porque puede que se suelte o que se rompa uno y siempre tiene que estar el otro para evitar que el animal salga. Tiene que estar la casa bien cerrada, digamos, no es que dejar que el animal salga por cualquier lado y tiene que salir obviamente con el bozal. De hecho, yo en febrero cuando fui a Río Negro, a General Roca, iba por la calle y habían caniches con bozal. Porque hay una ordenanza de que todos los perros tienen que tener bozal. Y uno va por la calle y ve cómo sacan a los perros con las correas, no hay prácticamente por una situación de calle y la gente va y levanta los desechos del animal. Entonces hace falta concientizar, capacitar, que haya políticas públicas efectivas, que hayan ordenanzas, que hayan leyes. Se trata también de educar a la gente, de educar a la sociedad.